Construyen puente de madera en la institución educativa 64-69-8, Sargento FAB Lázaro Orrego Morales, ubicada en el asentamiento humano Benangema. En la zona, también señalizaron y arreglaron calles y pintaron la fachada de la referida escuela. La subgerencia de tránsito y transporte de la comuna yarinense. También limpiaron las áreas verdes, podaron los árboles, colocaron tacho de reciclaje y para la próxima semana está programada un curso de capacitación relacionado con la seguridad vial, anunció Braulio Vázquez Surca, titular del área. Hemos venido con todo el personal con nuestro material para darle la seguridad, hemos cambiado de puente, lo vamos a pintar, hemos pintado la fachada y hemos podado todo el contorno del colegio. Vamos a coordinar y estoy seguro que el gobernador va a traer las aulas que requieren acá porque es un presupuesto más grande, con lo poco que nosotros tenemos para el año, vamos a incluir a nuestro presupuesto este año y para el año empezar en el mes de enero, vamos acá a tres aulas les vamos a traer. Estoy muy contenta y muy agradecida de parte de la alcaldía de Yarinacocha, ya que todo lo que hacemos es por el estar de los estudiantes y esperemos de que tengamos mejores comodidades para ellos para el próximo año. Yarinacocha renace.